Y si hace ese tarde, tarde por todo, nada queda por sentir Y nunca se sabe, nadie aparece, solo quede sin ti Si estamos en otro lugar y todo es transparente si no estás Y las hojas caen tan lentamente que no puedo recibir Y la risa suave sobre tus dientes me hace también sentir Si estamos en otro lugar y todo es transparente si no estás Y todo está en azul cuando no entiendes Y todo suena blues al amanecer Y sabes que no volverá Quisiera hablarte, muero por verte Pero no sé dónde estás Ni pude llamarte, tal vez lo intente Sé que no atenderás Si estamos en otro lugar Si todo es transparente si no estás Y todo está en azul cuando no entiendes Todo suena blues al amanecer Todo suena blues al amanecer Todo suena blues al amanecer Y sabes que no estás en azul cuando no entiendes Y sabes que no estás en verdad Y sabes que no estás amanecer La 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 la